¿Quién quiere bailar una muñeira? ¡Acá hay que rebotar un punto! ¡Venga! ¡O campo de la festa! ¡DJ Zen! ¡O escenario! ¡A cantar con nosas bellas de San Pedro! ¡Cao de amor! ¡Súbete a ver! ¡Vamos, Fran! ¡Onde estés, Fran! ¡Fran, sube, por favor! ... Música Asesinan estudiantes canos a enlofotar A revolución das bellas a San Pedro de Seguridad Asesinan estudiantes canos a enlofotar Podemos para o que os vellos coas puntas ven a peada Y es tocada por detrás Y es tocada por detrás Música De unha bella de San Pedro ia rindo con razón Na puntada o seu farauga la deixaba un corazón De unha bella de San Pedro ia rindo con razón Na puntada o seu farauga la deixaba un corazón Elecía entre dentro sangue poco te quedaba Corto pelo maricón Corto pelo maricón Música Noñez vale poco dano, eras mata en la región Meter a punta en un bollo es el otro perdición Noñez vale poco dano, eras mata en la región Meter a punta en un bollo es el otro perdición Prezo dos parches piratas aumentaron o mercado Pedimos de importación Pedimos de importación Música 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 Moito bello, poco novo, a non paramos de escoitar Que convirtan o farauga sorda xunta que ilegal Moito bello, poco novo, a non paramos de escoitar Que convirtan o farauga sorda xunta que ilegal Vello dos congentes al lado es aumentar a roble escala I as bellas van me matar I as bellas van me matar Música Una noche a no muñe, una noche a no rima Una semana en fe, esa sí que rebuscava Música Chamoulle porco, maleducado, emil alcumes en casteljano E se non cheja, pronto vapore Imos direto so cajarron Forte, chamoulle porco, maleducado, emil alcumes en casteljano E se non cheja, pronto vapore Imos direto so cajarron De Manzane da Coruña Da Coruña a Ferrole Un, dos, tres Música Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole De pasar por la Marola su te veu no lo piore Y al pasar por la Marola su te veu no lo piore Comentaron o las primas a brincar con mascarra O dios xanjomitoulle, unha bella polaquera Chamoulle porco, maleducado, emil alcumes en casteljano E se non cheja, pronto vapore Imos direto so cajarron Chamoulle porco, maleducado, emil alcumes en casteljano E se non cheja, pronto vapore Imos direto so cajarron Imos direto so cajarron E se non cheja, pronto vapore E se non cheja, pronto vapore E se non cheja, pronto vapore Imos direto so cajarron Aperrole E pasar por la Marola su te veu no lo piore Comentaron o las primas a brincar con mascarra Comentaron o las primas a brincar con mascarra ¡O tío se ha homito ya, una bella por la cara! ¡O tío se ha homito ya, una bella por el cerebro! ¡Chamoye, porco, maleducado! ¡En mil alcumas en castellano! ¡Ese no llega, no toma puré! ¡Y más directos o cacarrones! ¡Chamoye, porco, maleducado! ¡En mil alcumas en castellano! ¡Ese no llega, no toma puré! ¡Y más directos o cacarrones! ¡Y más directos o cacarrones! ¡Lalala! 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 ¡Fort econo! ¡C lovely! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!